qué tranza gente bienvenidos a nuestro canal el día de hoy gente nos encontramos en el segundo día del trozadero estamos aquí en el autódromo del cerro colorado en la ciudad de hermosillo entonces el día de hoy son las eliminatorias el evento es aquí se decide quién es el más rápido de mexico y el evento se va a poner interesante eso esperemos entonces quédense ahora está bien chéquense gente nada más ahorita la pista está parada y están corriendo los carros de la categoría con index 6-0 entonces chéquense nada más para que se den una idea la calidad de carros que hay en la categoría 6-0 chéquense nada más son puros carros bien pasados de lanza tenemos ese camaro tenemos mustang tenemos carros bien pasaditos de lanza preparados para correr pero lo más interesante tenemos este tesla entonces este tesla les da competencia a carros de ese nivel o sea no más para que se den una idea ustedes qué tan duro corre este tipo de carro y este carro no más lo sacan en la agencia corre pasadito de lanza y entonces o sea se comparan con algún tipo de aquel carro y la neta o sea es el futuro el futuro es hoy dijo que el vato entonces está bien pasadito de lanza chéquense nada más entonces es algo es un dato curioso que hay aquí entonces es lo que le quería decir nada más por lo pronto vamos a esperar a que reanuden la pista y ver qué carajos pasan chéquense gente aquí se acaba de armar un drag aquí van a ser unas carreras pero de gente normal así que a pie corre 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 que sean cinco ahí va entonces se van a hacer las carreras vamos a ver ese huevonazo quiere jugar las carreras míralo lo van a echar para atrás ese huevón lo van a echar para atrás entonces a ver a ver cómo se pone el asunto mira que ya se puso al final es el que va a decir quién ganó entonces ahí están esos van a ser cuatro locos que van a correr y se va a poner bueno él no va para cotorrearla mientras agarraron descanso a los corredores y a los corredores pero no dice nada la raya la raya la raya Se quedo dormido ese Caigó uno Que fue el carajo ese Ahí van los paramédicos Los paramédicos Andan bien activos los paramédicos Como la viste la carrera Que paso? Se menea carro Que trae un jodida a la rodilla A la besa ni pedo Aquí solo prendejo Chéquense gente Aquí hay otra carrera Que se va a poner más interesante porque hay más gente Hay más gente Entonces Se va a poner más interesante porque hay más gente Entonces entre más gente hay Más riesgo hay que se caiga uno Entonces entre más riesgo hay que se caiga uno Si se caiga uno se pone más perro el video Así que vamos a ver que pasa A la besa Ay 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 Coyoteo 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 Va para afuera Va para afuera ese Por andar coyoteando Se ve por uno por andar coyoteando Entrego Alón Ahí vamos a buscar ahora ¡Listo! ¡Aro! ¡Venga! 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 Los verdes se calaron Se calaron Se calaron Quien sabe que? ¿Qué pasa? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Están haciendo cosas exóticas Allá ¡Díralo, díralo! ¡Díralo! ¡Díralo, díralo! Pues después de un rato Se perdió a sacar a un ganador Después de tantos intentos No, la neta sí Están entretenidos porque la neta La gente está aburrida, si te fijas hay muchísima gente Ahora y está muy aburrida Porque agarraron descanso ahí La neta no sé qué carajo se está pasando con el semáforo Que las carreras están paradas Entonces la gente se tiene que entretener de alguna u otra manera Así que esta es una buena manera De entretener a la gente De entretener al público A ver Martín, ¿qué dices al respecto? ¿Es una buena manera de entretener al público? Sí, es una buena manera de entretener a la gente Y la neta está curada De que no estén viendo nada, mejor que vean este calavero Ya se cayó uno ahorita y va a salir en el video Entonces, ahí está Por eso se hace eso, a ver qué pasa ahorita Bueno gente, después de un rato que estuvo parada la pista Después de un rato que estuvo parada la pista Ya se empezó a reanudar todo esto Chequense nada más Te hubieron unos pedidos ahí con el semáforo Igual que la vez pasada Pero al parecer ya se solucionó Y esto ya va a empezar ahora Están en la categoría del índex 6.0 Entonces Hay carros muy buenos Ahorita ya los vieron ahí Y esto se va a poner interesante A ver qué tal se pone ¡Suscríbete! 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 ¡Bien meneadote! ¡Contra un Tesla! ¡Pasadito! 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 Hay unos podemos ir con los semáforos ¡Vamos a ver qué tal le va! ya no lo pudo controlar el Corvette entonces se lo tuvo que llevar el Tesla gente se lo llevó el Tesla la neta como ven la ventaja que tiene el Tesla King aquí la gente se puso caliente aquí se prendió el asunto se prendió el cerro allá porque no sé como que se pusieron bravos allá quién sabe qué carajo está pasando y el público los anda bucheando hay muchísima gente aquí hay muchísima gente aquí en el trozadero chequense nada más y ven toda la raza que hay aquí entonces se altera la gente la neta ya no hay ni qué hacer porque no hay carreras no hay carreras hay carreras muy a la larga entonces es una muy mala organización que tienen aquí carriles 516 por culpa del semáforo entonces vamos a ver qué pasa ahorita más al rato chequense que tiene nada más este Subaru que va a correr por acá es un Subaru con LS entonces está perrísimo aquí vamos a ver qué trae en la mochila pilotos categorías informe carriles 3164 ah 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 qué ah ¡Suscríbete! 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 Suscríbete! ¡Game Midas próximo! ¡El mandato Hilton y el puerio izquierdo! ¡El ventura fue el derecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un evento que realmente no está valiendo la pena Conforme a lo que prometieron Entonces son malas experiencias Poco a poco Pero bueno Esperemos que se ponga cada vez mejor Porque este es un carrerón el que se viene aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este Mustang tiró algo ahí Que valió caca Chequense nada más y cada vez que paran un carro la gente se vuelve loca, es lo que les digo, chequense nada más se va a ir solo este ¡Vengan! ¡Hasta acá! ¡Hasta acá! ¡Hey! ¡Hey! ¡No! ¡Ay, que cuidado! ¡Ay, cuidado! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 por el carrito de esa onda el río a ver este guato viene por el cemento el saludo pues gente aquí hemos tenido un duelo de motos un duelo de motos es una carrera muy poco común entonces va a estar interesante porque las motos corren durísimo así que vamos a ver que tal les va vamos a ver ¡Soy! ¡Arriba! 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 el huracán en la siguiente vota ¡No! 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 ¡Asi! se hace viento dice el huracán ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!